¿Adiós? ¿Ya te vas? Sí, va a su vaca de la cola. No, 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 no. ¡A mí! También se ve el dinero, ¿verdad? Lo que está sacando de la ropa. ¿Ya te vas? ¿Ya te vas con tu vaca y tu sombrero? ¿Tu sombrero qué? ¿Tu sombrero? ¿Sí? ¿Qué se parece acá? Sí, dice que no. ¿Y ahí también? Sí. ¿Cuál es tu vaca? ¿Cuál es tu ve? ¿Cuál es tu celulares? el 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 la edad 2 2 2 2 2 2 la semana el programa el 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 y el no no